En este mismo libro de Cantares, en este mismo capítulo 6, en el capítulo 7, hay dos veces en que la esposa se refiere al esposo de esta manera yo soy de mi amado dos veces y la primera está en el versículo 3 del capítulo 6 donde dice yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre lirios y el otro está en el versículo 10 del capítulo 7 que dice yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento ¿Es así? Ah, perfecto Pues ahí está y quiero hablarles rápidamente sobre la bendición que es ser pastoreados por Dios Bendito sea el Señor El salmista David, padre del autor de Cantar de los Cantares creo que este don de composición viene por esta línea David cantó Jehová es mi pastor nada me faltará y luego en Cantar de los Cantares en el capítulo 6, en este poema dice yo soy de mi amado y él me apacienta entre los lirios y este apacientamiento, ¿qué cosa es? sino el pastoreo primero ¿cómo es que Dios pastorea? ¿cómo Dios pastorea a su iglesia? muchos erróneamente dicen yo no me dejo manejar por ningún pastor porque mi pastor es Dios eso es un error sí, ¿cómo no? eso es un error porque es Dios el que instituyó a los pastores también Dios en su palabra reconoce que hay malos pastores por eso a los malos pastores ellos tendrán su parte y tendrán que dar su cuenta el Señor se refiere a ellos como los asalariados que ve venir el lobo y sale huyendo ¿qué le importa? las ovejas no son de él pero volviendo a David David cuidando las ovejas de su padre esto es un tipo poderosísimo de el ministerio pastoral David cuidaba las ovejas de su padre y cuando venía el león, lobo, oso David con la onda atacaba a estas fieras para que no dañaran las ovejas de su padre y esto es un principio poderosísimo sino que el padre el nuestro pastor es el pastor de los pastores bendito es el Señor el rey de los pastores y él ha puesto sus ovejas bajo el cuidado de estos pastores que son adoradores son estos Davíes que son adoradores de Dios que su trabajo es proteger el rebaño David usaba una onda y cuando vemos su enfrentamiento contra Goliat que no le sirve la armadura del rey Saúl sino que él escoge por la fe porque tiene que haber sido por la fe no cabe de otra manera que él dijera voy a dejar la espada y voy con una onda a enfrentarme a este gigante eso fue por la fe y por la fe lo confirmamos cuando el gigante se burla de él y él le reposta y declara lo que Dios iba a hacer tú vienes contra mí con espada y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos eso es fe esto es fe por lo tanto un principio espiritual para el pastoreo en la casa de Dios es la fe entonces cada pastor tiene su onda cada pastor tiene su capacidad cada pastor pero es un pastor que Dios instituyó para dirigir la iglesia entonces me recuerdo que hay viñas que hay árboles que producen a un 30 a un 70 y a un 100 a uno le fue dado un dracma a otro 5 a otro 10 o como dicen otras traducciones las minas le fue dado entonces el asunto es lo que Dios te dé tienes que trabajar con eso las ovejas que Dios te dé tienes que trabajar con esas ovejas confiando en el Señor y usando la onda que el Señor te ha dado la herramienta que el Señor te ha dado el asalariado no le importa las ovejas el que cuida las ovejas de su padre defiende a las ovejas pero como bien dije el hijo de David Salomón autor de este precioso poema de este precioso canto dice yo soy de mi amado y mi amado es mío él apacienta entre libros la declaración de la esposa o sea que cuando la iglesia es pastoreada correctamente cuando la iglesia es apacentada porque el verdadero pastoreo es ese el apacentamiento poner la oveja a pastar a que se alimente cuidarla ungirla dirigirla en el camino la iglesia que es tipo de esta mujer de la esposa aquí en el libro de cantar de los cantares dice yo soy de mi amado y mi amado es mío hay una relación no unilateral sino bilateral un trato de Dios con la iglesia y de la iglesia con Dios y el hay hay una cosa aquí muy importante y es que muchos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia generalmente quieren que Dios trate con ellos unilateralmente que Dios me dé que Dios me resuelva que Dios me enseñe que Dios me muestre que haga señal y a la generación perversa el pastor de los pastores les les dijo claramente señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás pero a la iglesia que no tiene la relación unilateral sino bilateral la relación que yo voy tú vienes porque el Señor dice volveos a mí yo me volveré a vosotros esta iglesia es la iglesia que es apacentada por eso el Señor dice no te dejes de congregar como algunos acostumbran a ser por qué porque se quedan en sus casas escogen los días que les convenga ir al culto a ver quizás alguno no pueda hacerlo por una razón verdadera se encuentra demasiado enfermo verdad que tiene que no puede pero 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 de que Satanás tienta alguno para que se quede y no ir con el cansancio el sueño o alguna situación cuando se le da cuando se le cree esa mentira al diablo por generalidad empieza a aparecer múltiples factores que van a impedir a esa alma ir a la casa de Dios y el dejar de congregarse es convertirse de ser una iglesia bilateral a ser un cristiano unilateral o sea que yo pido a Dios que me dé pero yo no estoy retribuyendo a Dios lo que Dios merece y David dijo yo no daré ofrenda a Jehová que no me cueste David dijo prefiero estar un día en tus atros que mil fuera de ellos Josué no se apartaba de la puerta de la tienda del tabernáculo vemos muchos ejemplos de esa relación bilateral de esa búsqueda del hombre por Dios y el trato de Dios con el hombre Dios escogió a Josué porque vio ese corazón entregado que buscaba a Dios y entonces Dios mismo dice que buscó a ver si había algún entendido que buscara su rostro y la iglesia que tiene la mente de Cristo creo yo que debe tener el entendimiento para buscar a Dios entonces cuando nos congregamos estamos dando a Dios lo que Dios nos ha mandado hacer y entonces allí él envía su bendición y vida eterna bendito sea el Señor y es a donde se cumple yo soy de mi amado y mi amado es mío es una relación una relación es amor de ambas partes si tú das amor y no recibes que pasa con esa relación no funciona no funciona no es recíproca pero si tú das amor y recibes amor amén entonces Dios dio su amor entregó a su hijo entonces nos toca a nosotros entregarnos también como Cristo se entregó bendito sea el Señor Cristo se entregó por nosotros ahora nos toca a nosotros entregarnos a Cristo completamente cuando cumplimos esto entonces dice la palabra él apacienta entre lirios ¿sabes qué significa esto? sobre el mismo autor del libro se dijo y dijo el Señor que ni a un Salomón se vistió como uno de estos lirios o sea que Dios engalana la naturaleza que ni todo el el lujo del hombre puede alcanzar la belleza que Dios ha hecho por creación entonces él apacienta entre lirios es que Dios te va a dar te va a bendecir no con lo que tú esperas sino con lo que tú necesitas no con lo que tú quieres sino con lo que Dios quiere para ti bendito sea el Señor tu vestidura no va a ser la que tú esperas delante de los hombres sino con la que Dios te envista y van a ver en ti entonces a la imagen de Cristo bendito sea el Señor ese es el apacientamiento entre lirios la hermosura de la presencia de Dios en la iglesia donde la iglesia viene en ese trato bilateral en esa relación con Dios y Dios con la iglesia donde dice wow I like to be here yo me siento bien estando aquí me gusta estar aquí yo quiero estar aquí pero luego viene acá y vuelve a decir la esposa yo soy de mi amado en el versículo 10 del capítulo 7 yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento y cuando Cristo se bautiza o cuando Cristo se transfigura también desciende la gloria de Dios en forma de una nube y se escucha la voz del Padre diciendo este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento y si Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es tipo de la mujer que es representada en estos libros como la esposa como la amada cuando dice y conmigo tiene su contentamiento el amado lo que está haciendo referencia directamente es a esa declaración del Padre este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento y luego cuando lo dice en el monte de la transfiguración dice a él oíte cuando la iglesia escucha a Cristo cuando la iglesia obedece su palabra cuando somos verdaderamente sus discípulos en amor en fe y en obediencia entonces Cristo que es cabeza de la iglesia y la iglesia que es tipo de la esposa por lo tanto Cristo es cabeza de la mujer el contentamiento del Padre desciende sobre la congregación desciende sobre la iglesia y no hay mejor ilustración que en los salmos que es ese aceite que se derrama sobre las barbas sobre la cabeza del sacerdote corre por las barbas y rueda por los vestidos benditos del Señor y es ese contentamiento esa unción del Padre que desciende sobre la iglesia la bendice la edifica y cuando se cumplió esto en el derramamiento del Espíritu Santo que hemos sido sellados con el Espíritu llenados con el Espíritu y con la capacidad de doblar rodillas y buscar la plenitud del Espíritu Santo bendito sea Dios Todopoderoso conmigo tiene su contentamiento habla de la misericordia de Dios que ya la iglesia no está puesta para ir a por eso es que Dios dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba en que probaré a los moradores de la tierra la iglesia está diseñada la amada está diseñada por ser protegida por el amado nuestro amado nos protege no hablo nos protegerá nos protege él es el mismo él ha sido el mismo ayer fue el mismo hoy es el mismo mañana será mañana será él mismo en él no hay sombra de variación y su contentamiento a causa de Cristo no por las obras que nosotros hayamos hecho sino a causa del amado que nos ama a causa de Cristo nosotros vamos a ser guardados bendecidos bendecidos con ese contentamiento del Señor hay un último versículo que se encuentra en Hebreos que dice que el Señor para nosotros es el oportuno socorro y que cosa es este contentamiento si no ese oportuno socorro y para mí está muy bien esto para mí está muy bien esto saber que en el cielo hay alguien que para nuestra vida que para mi vida es el oportuno socorro que cuando tengo miedo él dice en su palabra nos habla en el día que temo yo en ti confío cuando tengo miedo o esa incertidumbre por el día de mañana que será yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin y que va a pasar si muero yo te pastorearé aún más allá de la muerte la voz del amado que toca a la esposa que toca a la iglesia que toca a esta novia que la engalana entonces veo porque la iglesia está vestida de lino fino con ese traje blanco resplandeciente sin manchas sin arrugas porque como es apacentada entre los librios y tiene el contentamiento del padre el contentamiento que viene por causa del hijo en nuestra vida ese sello del espíritu podemos declarar con toda confianza el señor está con nosotros aleluya amén aleluya padre gracias por esta palabra te pido que bendigas señor a cada uno de tus siervos padre y te ruego que nos ayudes dios mío en nuestra congregación señor apacientanos entre los lirios señor que gocemos de tu contentamiento que por cristo ya lo gozamos en el nombre poderoso de jesús pero líbranos de ser una iglesia unilateral señor una iglesia bilateral una iglesia señor que te busca pero que tú te revelas señor que nos volvamos a ti y tú te vuelves a nosotros señor que te hablemos y tú respondas dios mío en el nombre poderoso de jesús te doy toda la gloria y todos decimos amén aleluya si deseas entregar tu vida a dios y recibir a jesutristo como tu señor y único salvador para ser salvo haz esta oración señor jesús en este momento me entrego a ti te entrego mi vida y mi corazón en esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del calvario creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del padre perdona todos mis pecados pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de dios lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida hoy te recibo como mi señor y salvador personal solo tú me puedes reconciliar con dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado lléname de tu espíritu santo y guíame todos los días para ser fiel a dios padre gracias por tu amor en el nombre de jesutristo amén si has hecho esta oración hoy has recibido el don de la salvación la vida eterna que dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a cristo y le confiesan como su señor y su salvador hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con dios mira lo que dios dice en su palabra en juan capítulo 1 versículo 12 dice el señor más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios hoy has nacido de nuevo y en ti está el espíritu santo a partir de hoy clama a dios como su hijo y que dios produzca en ti el fruto que el quiere recibir de ti te animo a que leas la biblia la palabra de dios para que aprendas y tu fe sea edificada cree en el señor jesutristo y serás salvo tú y tu casa la biblia Amén.